... Partiendo un poco de la improvisación y que trabajamos con herramientas de ruido, básicamente, hacemos electrónica, efectos y luego hay parte acústica y voces, pero se genera ruido y en ese ruido entran el feedback, lo aleatorio, trabajamos con herramientas que, de repente, se te van de las manos, así, literal. Y eso es bonito, de repente tienes que jugar con ello. Incluso en los procesos o en parte de... Teniendo con tanta cosa enchufada siempre salen errores, que también buscamos la forma de también usarlos. O sea, de encontrar hasta... De cosas que pasan, que son como... pasan ahí, por toda la carga que hay. Y es un elemento más, también. Eso es. Llevamos con Magmadam como casi dos años ahora mismo. Y en este último año, que hemos estado como... ha sido como más, ¿no? Ha dado... con lo de las residencias, por ejemplo, y con la de Histeria, pues ha dado tiempo a como a desarrollar cosas que hasta entonces, en el año previo, pues tampoco daba mucho tiempo, entre concierto y concierto, a probar un montón de cosas que queríamos hacer. Entonces, este año hemos tenido ese espacio, y en Histeria en concreto, pues para poder, ¿no?, probar cosas que queríamos probar con esa calma y aparte, aprovechar los recursos del sitio, que aparte del espacio en sí es el equipo... Bueno, pues estamos intentando que cada día sea más físico, ¿no? Que el movimiento del propio cuerpo también esté muy adentro de todo el contexto sonoro, y usarlo y incluso ir más por ahí, ¿no? Investigar herramientas que en el movernos genere también sonido o lo altere. Y bueno, hasta ahora lo estamos probando y estamos como a pequeñas dosis llevándolo al directo también cada vez, ¿no?, con más dosis de... pues con sistemas sencillos como micrófonos de contacto y el movimiento, ¿no?, y la alteración a través de efectos o... O incluso generar parte del sonido en clubopases o lo que sea a raíz de acciones que hacemos, pues como... como danos unos aportes. Descarga de la cosilla Estamos trabajando con Aitor. Sí, todos los artistas, sí, muy habitual. Sí, colaborador habitual. Ya es colaborador habitual, hemos hecho varios conciertos con él, cuando también las circunstancias o la infraestructura lo permite, o viene, no, no te puedes playar ahí, pues contamos con él y estamos con un trabajo con él de visuales reactables. Las imágenes que usa, como que tienen bastante coherencia con nuestra forma de trabajar, que algunas las genera a través, o sea, a partir de errores, o incluso, ¿no? O derivaciones aleatorias. Muy aleatorias, pues así como muchas de las procesos que llevamos en el trabajo nosotras, además de que reaccionan con el sonido, entonces como que... Con la intensidad, pues va derivando, enterándose de manera... Eso, y como que se retroalimenta de la misma manera que nos realicen, retroalimentamos ella y yo, entonces como que es el zigzag, así como entre visuales, y como que aún pone más cuando hacemos con el mal amado ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!